Gracias, Presidente, diputados y diputadas. A mí me dijeron que no hablaran, pero yo voy a hablar. ¿Y saben por qué yo tengo que hablar? Porque a mí me gustaría que las constancias y elementos estuvieran allá y lo vieran todos los diputados. Es muy duro cuando una persona es víctima de todo lo que se ha señalado, venir y declarar y enfrentar a las autoridades de poder. Las personas que acompañan al defensor del pueblo son personas que de alguna u otra manera han tenido algún tipo de beneficio. Es triste, porque yo no puedo mencionar los nombres de las personas que fueron afectadas. Pero estas personas describen en qué lugar se reunieron con usted. Aquí incluso señalaron la línea que usted cruzó y los beneficios que usted le señaló. Incluso una de las funcionarias señaló que ella mandó un Twitter a la ANTAI y que después le abrieron una investigación. Y que esta investigación de unos jamones que ella había publicado, usted le dijo, no te preocupes, mamita, nada te va a pasar. Y la investigación no se dio. Esa persona hoy está destrozada y a nosotros nos mandaron una nota de la señora Paola Rodríguez del Comité de la Mujer Maltratada, señalando toda la tensión psicológica que esta señora tuvo que recibir. Aquí lo señaló esta señora, tuvo relaciones sexuales con usted. Señaló que usted ni siquiera quería usar preservativo. Luego que había culminado, usted le hizo propuestas en los asuntos de la defensoría. Y que no solamente se metió con ella, usted se metió con cuatro conocidas de ella, incluyendo una mujer casada que renunció y que tenía, y eso se puede ver en los archivos de la defensoría, que ganaba 3 mil dólares. Pero por el miedo y el escarnio que tenía de que su esposo y sus hijos se enteraran, tuvo que renunciar. Pero ella vino aquí y lo dijo. Y usted sabe que la información sensitiva, mientras estuvo en la comisión de la mujer, tenía que hacer de acceso restringido por las connotaciones sexuales de lo que se habló. Yo le voy a decir algo. Y esto yo no tenía por qué saberlo. Aquí se señaló que usted vive en el edificio Karaoco Elif, un edificio antiguo, y vive en el segundo piso. ¿Cómo yo voy a saber eso si yo nunca he hablado con usted y nunca lo he visitado? Porque la víctima lo visitó en su propia casa. Tiene los recibos de Uber de cuando usted iba y ella se dirigía a su casa. Todo eso queda. Y quiero decirle otra cosa. Ella sí tiene fotos de todo lo que pasó. Y que fue de manera supuestamente voluntaria. Pero usted ejercía un cargo de superioridad. Yo me pregunto algo. Y aquí hay más. Porque las personas afectadas, yo voy a pedir su comparecencia, son tres. Porque las otras tres trabajan en la propia Defensoría del Pueblo. Y le pido a los diputados que lean. Y uno de los casos que fue lo más grave para mí, y ahí lo van a describir las personas, las víctimas para mí, de una mujer que fue buscada y puesta en un albergue por trata de personas que tenía VIH. Y que cuando fue prostituida, le pidieron a usted que pusiera las denuncias pertinentes. Y usted hizo caso omiso a lo mismo. Aquí no se le ha violado el debido proceso, señor Defensor del Pueblo, porque a usted se le dio un periodo del 21 al 31 que fue notificado en todos los medios de comunicación. Y usted podía acudir en esos diez días. Vinieron seis personas y dos personas de manera extemporánea. Y por eso es que sus testimonios no están en estos elementos que nosotros recabamos. Yo quiero señalarle algo a usted. Esto es una competencia administrativa. Y cuando usted fue a la Comisión de Credenciales, ya usted había sido señalado, denunciado previamente por la señora Lubia, que estaba en el Ministerio de Seguridad. Yo tengo la carta. Aquí hubo las denuncias de la señora Elsa Fernández, adjunta. Y aquí la señora Ana Matilde Gómez lo cuestionó duramente a usted y señaló cuántos procesos se habían tramitado en la Defensoría del Pueblo y a los cuales usted no le dio respuesta. De verdad que a mí me da lástima. Porque, ¿saben ustedes? Esto le pudo pasar a cualquiera de nuestras hijas, de la familia, de nosotros y nuestra prima. Yo me acuerdo cuando Yanivel Ábrego abrió la Comisión y eso fue para el mes de octubre y que después la misma señora Ana Matilde señaló las presiones que venían del órgano ejecutivo. Yo no lo voy a juzgar a usted porque usted era amigo de Baby Valderrama. Yo no lo voy a juzgar a usted porque si usted era amigo de los panameñitas, yo lo voy a juzgar a usted por su incompetencia y negligencia y su falta de solvencia moral. Si usted fue elegido como defensor de los derechos humanos, era para proteger los derechos de las mujeres, de los adultos, de las personas que no tenían voz y nunca hemos escuchado su voz defendiendo a esas mismas personas. En cambio violó los derechos de ella. Es importante señalarle a usted que incluso usted despidió a una persona que tenía fuero electoral y usted conoce la ley. Lo hizo. Y las personas fueron a las fiscalías y usted obvió eso. Es importante señalar que aquí y voy a mencionar las personas que trabajan con usted en la defensoría que por eso las personas se atrevieron a decir y esta persona trabaja y se presentó y dijo que usted nunca o la mayoría de las veces no hacía nada por las personas vulnerables. porque respondía políticamente a sus amigos. Quiero señalar quiero señalar que aquí está donde le están señalando a usted donde le pedía a la misma víctima de trata de personas que por qué usted no hizo nada por ella. Eso está en el expediente. Eran funcionarios que le tramitaron a usted y que cuando le pedían y le mandaban los correos usted simplemente hacía caso omiso a los deberes que tenía que cumplir en la defensoría del pueblo. Miren es triste es triste porque aparte de eso nosotros el 3 de octubre lo llamamos para que compareciera a la comisión de la familia. Usted tenía todo el derecho de dar sus descargos y como sabíamos que habían situaciones íntimas íntimas nosotros teníamos que decirle a la prensa que saliera pero usted en su arrogancia y en su prepotencia usted dijo que usted no tenía nada que hacer ni acudir a la comisión de familia. Nosotros le dimos dos oportunidades para que usted se presentara y usted nunca quiso hacerlo señor defensor del pueblo. Una de las víctimas llegó a decirnos a nosotros que cuando él fue el día 4 de abril del 2019 a presentarle la queja al procurador de la administración que es parte del consejo consultivo que usted no dice quiénes son esa parte esa misma persona que lo vinieron a defender a usted o que aparece con usted en todo al día siguiente a esa persona la despidieron y la destituyeron que fue el día 5 de abril del 2019 de la procuraduría de la administración esas personas quieren hablar y esas personas quieren que las escuchen yo voy a pedir cortesía de sala ahora miren una de las víctimas porque yo no quiero hablar de acoso porque esto es competencia administrativa ¿tenía usted solvencia moral? no ¿cumplió usted sus deberes como servidor público para defender los derechos humanos de las personas? no ¿favoreció personas de su entorno? sí y las únicas personas que lo pueden demostrar son las tres personas que trabajaron con usted y que fueron parte de la defensoría del pueblo personas que venían de hace 10 y 15 años en varias administraciones personas que no tienen ni siquiera una boleta por un antes corregiduría y ahora un juez de paz porque yo siempre les he dicho hay que escuchar a las dos partes y eso es lo que nosotros vamos a hacer yo no tengo que hablar mucho porque esto está en la ley de la propia defensoría y yo le digo a esa misma sociedad civil que lo han parado tanto a usted nunca criticaron lo que le pasó a Liborio García que por un indicio de violencia doméstica de un expediente donde había sido sobreseído provisionalmente pidieron su destitución porque no era un requisito de solvencia moral ya esos antecedentes existen y compatria portugal señalaron dos contratos de los cuales se habían beneficiado familiares de la misma también señalaron la solvencia moral yo no estoy pidiendo nada que no esté fuera de la ley y hubo ocho votos de los comisionados y comisionadas y tres de la subcomisión porque esto no es un partido político el defensor del pueblo tiene que velar por los derechos de todos los ciudadanos sean PRD sean independientes sean CD o sean panameñistas y de esta subcomisión que encabezó la presidenta Lina González que tengo que felicitarla por su trabajo y tengo que felicitar el trabajo que hizo Juan Diego Vázquez y tengo que felicitar el trabajo que hizo Corina Cano que si escucharon a los seis y los otros dos los dejaron fuera porque del 21 al 31 ya estaban extemporáneos los mismos relataron la falta no solamente de solvencia sino la omisión de los deberes que usted tenía que hacer como funcionario público yo le digo a la asamblea la función constitucional y legal de nosotros los diputados y diputadas es velar por esas mujeres y hombres que no tienen voz hoy nosotros nos estamos atreviendo a hacer algo que no todo el mundo se atreve a hacer y nadie quiere supuesto la verdad no queremos supuesto como han querido insinuar nosotros queremos que se haga lo correcto nosotros queremos que de verdad hay un defensor que alce su voz ante la violación de los derechos de esos que están afuera y usted nunca lo hizo nunca porque hasta la defensora adjunta Elsa Fernández nos mandó todas las cartas de las vejaciones y hostigamiento laboral que usted hizo en contra de ella y ella es una mujer decente y es una ciudadana que hoy no pertenece a ningún partido político yo le pido a los diputados que se lea por la secretaría la cortesía de sala para las tres personas afectadas y que las dejen pasar y así como se escuchó al defensor se las escuche a él no es Zulay Rodríguez que está hablando o citando textualmente un informe son las personas afectadas por lo que este señor hizo así que por secretaría por favor que se lea los nombres de estas tres personas afectadas y que los mismos en un periodo leve conciso y que ustedes le pueden repreguntar señalen lo que realmente pasa y sigue pasando en la defensoría del pueblo secretario de la defensoría de la defensoría